Hola, muy buenos días, alumnas y alumnos. ¿Cómo están? Confiado que todos se encuentren bien. Hoy me toca dar la introducción a la guía número 10, que es una guía integrada y que obviamente se está compartiendo en pantalla. Les quiero indicar que en este caso, la guía número 10, tiene como las anteriores, tres sectores o subsectores de educación física, ciencia natural y matemática. Vamos a dar algunas indicaciones de desarrollo. Es importante en los tres casos, en las tres áreas, leer comprensivamente. Porque eso nos va a dar a conocer muchos conceptos y podemos deducir y podemos responder y podemos desarrollar. En este caso, en ciencias naturales, el título es evidencia de la evolución. Por supuesto, se indican varios temas que tienen que ver con las evidencias, proceso de evolución. Es muy difícil de apreciar, por lo que el estudio se basa en pruebas o evidencias concretas. En este caso, aquí aparecen los títulos, en el área de la paleontología. La anatomía comparada, con imágenes y explicaciones. La anatomía comparada, también con imágenes y explicaciones. A continuación, la embriología comparada. Cómo se compara la embriología en los distintos seres, como se muestra acá. Bioquímica comparada a la distribución. Y, por supuesto, semejanza protectora o mimetismo. Todos esos conceptos tienen que ustedes leerlos y ser capaces de sintetizar y responder las preguntas que aquí se indican. Que son siete. A continuación, viene educación física, que se añade un video explicativo de los profesores o del profesor respectivo. Y lo que me compete directamente es en el área de matemática, que viene a continuación. Nosotros ya iniciamos nuestro trabajo en función exponencial en la guía anterior. En la cual definimos qué es lo que era la función exponencial. Vimos algunos gráficos y, por supuesto, algunos ejercicios relacionados con buscar imágenes. Aquí aparece dos funciones exponenciales y que están asociadas a algunas propiedades que aquí se indican. Por supuesto, la más importante dentro de todas las propiedades son estas dos. En donde si la base de la función exponencial es un número mayor que 1, la función siempre es creciente. ¿Qué significa? Que a medida que va aumentando el x, el y también va aumentando. En cambio, cuando la base es un número menor que 1, obviamente mayor que 0. En ese caso, la función es decreciente. A medida que aumenta el x, el y va disminuyendo. Y las gráficas siempre se leen de izquierda a derecha. En base a eso, por supuesto, en la definición y las propiedades, hay que resolver estos problemas. Graficar esta función, graficar esta función. Y según el dato de la base y según el dato de la base, una función va a ser creciente y la otra decreciente. Ahora, acá hay un segundo ítem donde yo les pido que completen en la línea segmentada si esa función es creciente o decreciente. A continuación, les pido graficar otra función donde les doy la tabla de valores. Estos valores hay que reemplazarlos ahí arriba, en el exponente, y luego calcular la potencia. Van a obtener un resultado y eso lo van a poder reflejar en este gráfico y van a obtener una función exponencial. La aplicación de la función exponencial está asociada a todo el ámbito. En ese sentido, adjuntamos un problema de desafío que tiene que ver con el proyecto de comprensión lectura, de lectura del liceo. Donde aquí aparece un problema asociado a un problema médico biológico. En donde ustedes lo tienen que leer, leer las definiciones de cada una de las variables y luego calcular. Eso es por mi parte en relación a la guía integrada. Y por supuesto, les deseo que tengan una semana notoria en lo positivo y cuídense y un abrazo. Hola, ¿cómo están queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Para esta oportunidad, explicaremos la guía número 10, que radica en un salto vertical. En la parte superior de la guía, encontraremos la retroalimentación o el desafío anterior. En este caso, un beneficio para el tren superior, que radica desde la cadera hasta los hombros, grupo muscular a trabajar, pectoral, brazos, la parte externa tríceps y la parte interna bíceps. El desafío o el squat jump incorpora cuatro pasos de ejecución. Paso número uno, piernas separadas a la altura de las caderas o a la altura de los hombros. Paso número dos, una flexión de rodillas, lo posible 90 grados. Paso número tres, un jump, un salto con la ayuda de los brazos. Y el paso número cuatro, tiene relación directa con la amortiguación, con la caída de tobillos, rodilla y cadera, punta, planta y talón del pie. El plan de entrenamiento que utilizaremos serán dos. En la parte del calentamiento, un piramidal ascendente, con tres ejercicios que ya lo hemos realizado, jumping jack, burpees y push-up. En lo posible con tres segundos de descanso. Si necesitas de más tiempo, lo puedes realizar. Para la resistencia muscular y cardiovascular, emplearemos un sistema denominado ANROP, que es la mayor cantidad de veces o pasadas que tú puedes realizar en un tiempo determinado. En este caso son 20 minutos. Con los ejercicios del calentamiento y el squat jump. Para poder apoyarte con el squat jump, puedes acceder a este link. También es importante que debes anotar en estos recuadros tu frecuencia cardíaca, para la medición de los latidos del corazón, tanto en la parte del calentamiento, como en la parte cardiovascular. También en el vocabulario encontrarás lo que es el plan de entrenamiento y los sistema a trabajar en esta oportunidad, un piramidal ascendente y un ANRAP. Bueno queridos estudiantes, espero que lo disfruten, que realicen esta actividad diaria y en lo posible tomar los resguardos frente a esta situación de pandemia. Nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós.